¡Gózate la Olímpica! Ay, ya no me duele más, ya te logré olvidar Lo que te quise estar con tu recuerdo me hace mal Y ya no me duele más, ya te logré olvidar Bueno, entonces dice mi amigo Silvestre Ay papá, ay papá, con todo el corazón Te doy gracias a Dios por cumplir mi sueño de conocerte Bueno, aquí estoy Una persona, en persona a ti Silvestre, gracias por todo Libardo, Rafael Ortega Corrales, o sea que tú eres primo mío Porque yo me llamo Silvestre Francisco Dangón Corrales ¿Oíste? Yo me llamo Silvestre Dangón Corrales, o sea que tú eres primo mío ¿Oíste? Gracias hermano Gracias hermano Buenas Querido campeón Hermano, yo querido ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Vamos a ver tu mierda ahorita! ¡Hola! Yo creo que ella está más contenta que tú de B&B Oye, yo todo contento y vamos ¿Ah? Que quiere la mamá cantar Mientras, cuál canción Más que el príncipe 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 en fundación te echaste una trasnochada porque querías entrar al concierto pero vamos a ver que tú no puedes entrar al concierto porque tú eres un niño si o no no lo dejaban entrar a quien nos va a tocar y dar a tu barato ¡Aquí vengan a esa locura! 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 ¡Aqu ¡Gracias! ¡Gracias!